Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi patilla Allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, 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 bamba Para subir al cielo Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, right turn, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, left turn, 5, 6, 7, 1, Cross body lead, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1. Cross body lean. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Good.